¡Suscríbete al canal! Voy a leer cinco preguntas. Tienes 15 segundos. Si te trabas en una, ¿me dices? Paso. Paso. Si hay tiempo, la vuelvo a leer. ¿Listo? Mucha suerte. 15 segundos al reloj. Silencio al público. El tiempo comienza a rodar inmediatamente. Yo termine de leer la primera pregunta. Mucha suerte, Sandra. País que fabrica los mejores carros. Alemania. Material resistente al agua. Plástico. Una fruta dulce. Mango. Animal muy fuerte. Elefante. Algo que sea botón. Luz. Muy bien, Sandra. Vamos a ver cómo nos va. Necesitamos 200 punticos. Las Jiménez se llevan 5 millones de pesos. País que fabrica los mejores carros. Sandra dijo... Alemania. La encuesta dice... 28 puntos. Muy bien, Sandra. Material resistente al agua. Ella contestó... Plástico. La encuesta dice... 29, 57. Muy bien. Una fruta dulce. Sandra dijo... Mango. La encuesta dice... 27. Llevamos 84. Necesitamos llegar a 200. Muy bien. Animal muy fuerte. Ella dijo... Plástico. La encuesta dice... 14 puntos. 98. Ahí vamos. Ya estamos casi en la... Ya estamos en la mitad. Algo que sea botona. Ella contestó... Plástico. La encuesta dice... 7 punticos. 105. Muy bien. Sandra se va, por favor. Y llamamos a Marcela. Ella no ha escuchado ni ha visto absolutamente nada de lo que ha pasado aquí. Mi querida Marcela... Tiene que hacer... Primero tiene que mirarme esa camarita. Tiene que hacer 95 puntos. Sandra hizo 105. Hay que llegar a 200. Te voy a leer 5 preguntas. Tienes 20 segundos. Si te trabas en una, ¿me dices? Paso. Paso. Si hay tiempo, te la vuelvo a leer. Si me llegas a duplicar o a repetir una respuesta, se va a escuchar... Y tendrías que cambiarla. ¿Listo? Listo. Marcela, tranquilita. Tranquilita. 95 punticos. Mucha suerte. 20 segundos al reloj. Y el tiempo comienza a rodar inmediatamente. Yo termine de leer la primera pregunta. País que fabrica los mejores carros. Sina. Material resistente al agua. Y permeable. Una fruta dulce. Cero. Animal muy fuerte. León. Algo que se abotona. Camino. Muy bien, Marcela. Vamos a ver cómo nos va. Necesitamos 95 punticos. Y las Jiménez se llevan 5 millones de pesos. País que fabrica los mejores carros. Marcela dijo. Sina. La encuesta dice. 5 punticos. Muy bien. No hacen falta, sino 90 puntos. Ahí, la respuesta más popular era Japón. Material resistente al agua. Marcela dijo. Impermeable. La encuesta dice. Cero punticos. No importa, no importa, Marcela. No importa. Ahí, la respuesta más popular era plástico. Ya la había dicho Sandra. Una fruta dulce. Ella dijo. Pera. La encuesta dice. Seis. Seis colombianos dijeron pena. Eso está bien. Animal muy fuerte. Ella dijo. León. Por 84 puntos. Ahí, león es la respuesta más popular. Miremos, a ver. Sí. Diga, a ver. ¿Qué dice la encuesta? 84 colombianos dijeron león. A ver. ¿Qué dice la encuesta? 41. 157. Última. Algo que se abotona. Marcela dijo. Camisa. Ahí camisa también es la respuesta más popular. ¿Cuántos creen que... 50. Pues diga, a ver, ¿qué dice la encuesta? 50 colombianos dijeron camisa. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué dice la encuesta? ¡No llegan los tineres! ¡Venga para acá, venga para acá! ¡Venga para acá! Las Quiménez se ganan 5 millones 250 mil pesos. Y el derecho a venir a participar en un nuevo programa defendiendo su título. Soy Carlos Alberto Calero y los espero como siempre. 100 colombianos dicen. ¡Chao, chao! La familia Quiménez ha ganado por primera vez los 5 millones de pesos del dinero rápido. Son nuestras campeonas. Tienen acumulados 5 millones 250 mil pesos. Y en nuestro próximo programa competirán por otros 5 millones. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!